Póquer Sports Radio, a oficia Este bloque, Permakim Bienvenidos a Póquer Sports Radio Hoy, si se fijan en su almanaque, es el día 22 El 22 en la quiniela equivale al loco Es por ello que hemos seleccionado a dos jugadores Que hablarán de emociones y psicoanálisis dentro del juego Me refiero al señor Ariel Álvarez y al gran Fabián Ortiz Veamos las imágenes Obviamente no estamos solos, estamos con un gran jugador Muy gran jugador ¿Usted dice que sí? Yo digo siempre No sé No, para mí tampoco Me está mirando mal ya que estamos acá en el aire Para mí nadie le quiere pegar Usted dice ¿Le preguntamos? No El señor Ariel Álvarez aquí en nuestros estudios Buenas noches Ariel, bienvenido Pensé que estaban hablando de otro No, de vos No, no, claramente No, estamos hablando del doc Perdón ¿Qué se necesita para ser un gran jugador? Ya arrancamos y cómo conoce el póker No, no me interesa cómo conoce el póker El póker lo conoce por lo del póker es por No moriste más Conozco las tres reglas del póker es un principio Para mí el póker se juega con agresividad, posición y cartas Si entendés que podés jugar con alguna de estas dos faltándote la otra Se puede ser un gran jugador de póker Después hay un montón de cuestiones mentales que hacen al juego Pero entendiendo estas tres podés empezar a ser un gran jugador de póker Perdón Agresividad, posición y cartas Sí, cómo le Ahora le voy a hacer una pregunta que nunca se hizo ¿Cómo conociste el póker? Yo conocí el póker a los seis años Mis hermanos, el mayor me llevaba diez años Ellos dos se juntaban entre los dos Mi hermano mayor tenía un consultorio médico, asistía Y cuando el médico no estaba se juntaban a jugar al póker entre ellos dos Póker de cinco cartas, de festejo No seré lo de Rímulo, ¿no? No, no, no Yo tenía ocho, nueve años Y siempre me prendía con ellos a jugar Siempre perdía, obviamente Porque entonces se jugaba el póker de cinco cartas Yo tenía quintina porque se jugaba con bigote y demás Y ellos tenían sextina, sextina Yo siempre juego ¿Al ascensor jugaba? No, con bigotes ¿Y cuál? ¿Al ascensor no le gustaba? ¿El mono? No, tampoco ¿El reloj? El mono lo sabe usted ¿El reloj? No sea sucio ¿Cómo continúa, digamos? Y esas medicinas al póker Y el Holden, digamos ¿Cómo llegas a cambiar del póker de cinco cartas a el Holden? Eso era una cuestión lúdica de hermanos, digamos Nunca fue serio Una vez en la facultad empecé ya más de grande ¿Qué estudió? Ah, vos decías, Derecho Ah, mire Ahí lo tenés Hola, como usted Me acerqué a unos amigos que jugaban también Muchos festejos y demás Y no había gran sapiencia de lo que era el juego Era más para divertirnos que otra cosa Es que hay desierto que se estudia mucho O sea, que se juega mucho antes de los finales Cuando se juega... Se juega mucho antes de los finales No, no, no ¿Usted lo dice por experiencia? Sí, obviamente Mire, yo no sé si habré aprobado muchas o pocas Pero que gané un montón de plata la noche anterior Pongale la fina Bien No, yo fui un gran perdedor En esos grupos yo era un gran perdedor Hasta que descubrí una página que jugábamos por nada con un amigo Con Martín Chirino Everest Poker Que jugábamos por cero centavos Para ganar cinco centavos Como estábamos 36 horas Entramos a todas las manos obviamente Y así una cosa te lleva a la otra Vas leyendo ¿Y qué fue lo que te atrajo el póker del Texas? Digamos, ¿no? En su momento el cinco cartas El póker Texas Tiene algo... Es un juego de cartas Pero se juega con la persona también Es un juego mental Yo estoy completamente de acuerdo En que se lo haya incluido En las olimpias mentales Entonces poder jugar con la cabeza de la otra persona Y tratar de que la persona haga lo que yo quiero que haga Me parece fantástico ¿Podríamos definir al jugador de póker como un gran manipulador? Sí Completamente Tiene mucho eso Yo creo que sí Hoy estoy profundo Sí, 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 me di cuenta Me di cuenta Pero arranca, digamos Más allá de la amistad Arranca también el Everest Póker Con lo que es el juego online No Sí, a ver Arranco con el juego online Pero no tomándolo seriamente Ni poniendo plata Ni queriendo ganar con el póker online Bien, pero hoy en día ¿Dónde te sentís más cómodo? Para mí el verdadero póker se juega en vivo En vivo El verdadero póker Una cuestión dicotómica Quien le gusta más el vivo, el online No digo que haya mejor jugador Acá está hablando Ariel Obviamente eso se toma desde tu persona Ahora, me gustaría saber la primera vez que fuiste a un casino a jugar Mesas vivas Que fuiste a jugar un torneo No sé, la primera competitividad Póngale O la primera competencia que has tenido A lo de mi amigo Gabito A lo de mi amigo Gabito A lo de mi amigo Gabito La viste ahí con Gabito Hola, buenas tardes Vengo a jugar Soy amigo de Gabito Primer torneo que jugué Un torneo de 300 pesos Antes no había habido nada Nada, nada serio Aparte 300 pesos y yo cobraba 650 pesos a la hora Fortuna, era una fortuna Podías hacer el rebaño Imposible, era un dolor gigante Gané ese torneo Haciendo cosas Primer contacto en vivo que ganaste el torneo Te estamos hablando en el año 2006 en Liniers, ahí arriba de Avia al 10.000 Sí, mano derecha Sí, ahí estaba Gabito Ahora no está más ¿Lo conocía? ¿Eh? ¿Lo conocía usted? Fui a conocerlo en algún momento Que fue un gran semillero de un montón de los jugadores Que ahora son muy buenos Yo no les pude seguir al ritmo Claro, el gran semillero Igualmente, vos no le pudiste seguir al ritmo Yo todas las veces que juego pierdo Porque todos tienen una suerte de principiante, ¿no? Sí, esa es netamente principiante Yo no la tuve No la tuve y no la tengo No continuaste tampoco Creo que en algún momento voy a ganar Pero siempre pierdo Ganás ese torneo ¿Qué dijiste? Esto es una papa No, no ¿Esto es muy simple? Me acuerdo que salí con este chico Mi amigo que te contaba Y el abrazo de decir Yo puedo Era esa La satisfacción de decir Pero puedo No es algo tan ajeno Y sí, estaba años luz de saber Lo que sé ahora Y ahora estoy años luz de ser buen jugador ¿Recordás quiénes estaban en Gabito en ese día? Pablito Chacra estaba seguro Y bueno Gustavo Bianchi Estaba también Claro, grandes jugadores que hoy vemos en las mesas Ahora, me imagino Pensando en lo que vos dijiste Cobraba 600 Jugué un torneo de 300 El manejo de bandroll Y bandroll dos puntos Puntos impresivos Hay una cuestión de que En la Argentina no se puede jugar dentro de bandroll Es imposible Menos cuando empezás Perdón, me voy a poner de pie No, no, no Porque tengo que asentir lo que dice No, es imposible que una persona Tenga ese 2% que necesita Para poder pagar el baín de un torneo No se puede Vos si imaginás Tengo un torneo Acá en la Argentina Ya hablamos de los torneos medianamente serios Dentro del circuito Está mínimo Dos mil pesos Ese es el 2K El mínimo El mínimo de Mar del Plata Dos y medio Pero pongámosle 2K ¿Quién empezaba con 100K de bandroll Para poder destinar al póker? Y yo un poco los he elegido Claro Yo no lo era Yo no lo era Y ni hablemos de calla Dentro de bandroll no se puede jugar Claro Y después de esta Bueno, pero sin embargo Existen casinos Llámese Casino de Melincue Casino de Santa Fe Le mandamos un saludo a ambos casinos A Máximo A Federico Que han empezado a ser Torneos que se llaman los fish Sí, los big fish Que tenés de 150 pesos De 250 pesos Sí, hoy en Rosario Hay mesas de 2.5 también Sí, los días de semana Que acercan a otra gente Acercan a la gente Que quiere empezar A practicar este deporte ¿Y es deshonroso empezar por ahí? O sea, vamos a hablar con A corazón abierto Vos agarrás una revista Ves una página de internet Y ves Diga un nombre rápido Juan Carlos Juan Carlos Se lleva la copa Fla, fla, fla Y se lleva 385 Y vos decís Yo tengo que ir a jugar Y me voy a llevar 1144 ¿Duele? ¿Duele lo que tenés que poner? ¿Con lo que tenés que entrar? O sea, ¿duele haber Todavía que ganaste un torneo Llevarte eso? O sea, como que desmotiva Haber batallado tanto Dice usted Y llevarse una suma pequeña El póker Si voy a jugar por esto O sea, hoy en día Me encanta El juego El Spiennes de Madero Que sale 600 pesos Lo juego Es un torneo que me encanta Pero mirás para arriba Y decís Primero, segundo, tercero Porque ya después No te empieza a servir Claro No empieza a ser rentable No voy a hacer este viaje Por tanto Claro Y después ¿El cash también lo manejás? ¿Jugás cash? Este año me di cuenta Que necesitaba empezar A expandirme un poco en el cash Porque la varianza De los torneos es gigante Muy grande Y el cash ¿Qué tema? El cash en la Argentina Y empezamos Claro, digo ¿Cómo es la traslación Del cash De los torneos al cash? Mirá, a mí ¿Qué es lo primero que ajustás? El rango de manos seguramente El tema A mí me afectó mucho Los torneos Yo jugaba torneos Bueno Las diferentes tapas De los torneos Pongámosle Pero yo era un jugador Que me creía bastante tal Y el cash me destruyó mucho Me destruyó mucho Ese juego que tenía Disciplinado de los torneos Por tema de limp Vos entras Y hay ocho personas Hicieron limp Y tenés un cuatro Tres suites Y decís Sí, limpeo Y después ¿Limpeás por qué? Por tonto Porque no La verdad No, no Me podés decir Que limpeás por las odds Sí, seguramente A ver Limpiás por esto Porque vos sabés Que donde te caiga A veces está acá arriba De 800 Si vienen las mías Vienen Pero no termina siendo El juego que uno Tendría que desarrollar Yo A mí me encanta La manera de pensar De Gaby Lobando ¿Sí? Y lo escuché muchas veces Decir Yo ya no hago más calls No juego de calls Y es algo Que me quedó muy Muy marcado Si entro Voy a fondo No, pero Perdón Por lo menos Subiendo ¿Sí? Si yo quiero jugar Un 3-5 off Lo voy a jugar Como si tuviese Un asca Lo voy a jugar subiendo Y después veré Cómo ajusto la mano O demás Pero el call Es algo que trato de sacar Bueno, yo en esta última etapa Incluí dentro de mi formación Una psicóloga también Para ver Desde dónde puedo atacar Ciertos errores de juego Que tengo ¿Sí? O sea, estás con un psicólogo deportivo Con un psicólogo deportivo Y porque uno piensa Bueno, ahora espera El segundo libro de Litva Que trata eso Lo estoy esperando Con gran ansia Porque esos errores Hay errores que no puedo manejar Que quizás Vengan desde otro lado No del póker Poker Sports Radio O sea, estás con un psicólogo deportivo 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 O sea, estás con un psicólogo deportivo